Sigo gozando, yo sigo... Con su familia, ¿desde dónde se ha venido? De aquí, de Colonia Nueva Suyapa. Desde Nueva Suyapa, una excelente opción venir a Gafán. Sí, sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, está bien bonito. Los niños se divierten, hay caballos para ver y todo. Sí, todo está bien bonito. Muchísimas gracias y voy a seguir dialogando con más personas. Estimado, buena noche, un gusto saludarle a Gafán 2020. Espectacular este año. Bueno, se mira bien bonito. Fuimos a ver los animales, ahora estamos aquí con los niños. Y muy divertido y bien bonita la feria. ¿Verdad que invita a la gente para que se venga? Que se venga porque ya va a terminar la feria. Muchísimas gracias. Mire, hay de todo compañeros. Aquí hay de toda la gente en su juego. Amigo, ¿me permite un momento? O bueno, mire, la gente alguna no le gusta hablar. ¿Quieres hablar vos? Mire, la gente mucho no le gusta hablar. Pero bueno, seguimos recorriendo todo el sector. Porque si usted puede observar, hay juegos, hay comida, hay lugares donde pasarla. Y eso es lo bonito. Compartir en familia, disfrutar. A ver, ¿y usted qué tal? ¿Cómo la está pasando una noche? Bien. Bien. Excelente, ¿ha venido bastante gente esta vez? Sí, está lleno. ¿Lo que esperaban este fin de semana? Sí. ¿Cuál es su nombre? Vilma. Gracias, doña Vilma. Miren, voy a seguir recorriendo acá porque yo soy de los que siempre me gusta ver familias completas, unidas y que disfrutan de diferentes actividades en este sector. Amigo, buena noche. Agafón es una excelente opción para la gente que quiera distraerse un poco. Bueno, yo hace mucho tiempo no venía por acá y me alegro de haberlo hecho. Porque sí, la realidad ha cambiado muchísimo. Ya es un ambiente más familiar, muy seguro y lo que se tiene para la familia está muy bonito. Se cambió eso que decían que Agafón era el lugar donde la gente venía a echarse sus cervecitas. Ahora es un ambiente totalmente familiar. Correcto, correcto. Y esa era la impresión que daba de que era solo para venir a tomar sus tragos y a otro ambiente. Pero este es un ambiente familiar. Gracias, un gusto saludarlo y siga disfrutando, siga disfrutando de las actividades. Miren, por ejemplo, aquí los niños comienzan. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarla, venga, ¿cómo está? Lo bonito es ver a los niños felices y acá, ¿sí es? Claro, por ellos andamos nosotros acá para que ellos disfruten. ¿Qué tal la pasada? Pues bien, muy bonito todo. ¿Le ha parecido este año Agafón? Sí, bonito. ¿Y sigue? ¿Ya fue a ver los caballos, los ponos? Ya venimos desde las 3 de la tarde, estamos acá. Y nos seguimos viendo los caballos, la granja, todos los juegos, comimos y todo, bien bonito. ¿Y vos cómo la estás pasando? Vení, querés voltearme a ver a la cámara por allá, voltearme a ver allá. ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. ¿Qué te parece Agafón? Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gustó? Jugar con las atracciones, ir a jugar. ¿Te gustó ver todo y jugar? Sí. ¿Cuál es tu nombre? José Carlos. ¿Y cuántos añitos tenés? Tres. Tres añitos, gracias. Miren, así como ellos, familias, se vienen a divertir. Hay juegos de diferentes tipos, hay diferentes áreas. Ahí está el área de establos, el área de juegos, el área de comidas, el área para ver más caballos. Y si voy a concluir el contacto aquí, ¿quién quería hablar? ¿Quién? ¿Quién? A ver, voy a ver, ¿usted? Bueno, no, bueno, solo queríamos hablar con la gente, pero bien, voy a concluir el contacto, compañeras. De verdad que este turno de fin de semana me ha desestresado mucho venir aquí a Agafón por el ambiente que hay. Es agradable la gente, de verdad que vemos cómo lo está pasando bien. Así que véngase, véngase que aún hay tiempo para disfrutar mucho en Agafón 2020. Junto a mi compañero Alan Velásquez, que es quien me acompaña en cámaras, y Luis Martínez. También regresamos a Estudios Principales. Bien, gracias Quique y con este bonito ambiente familiar que se vive en Agafón, pues le invitamos a que usted vaya, disfrute. Hay diversión para todos, actividades que se desarrollan durante todo el día.